Panamericana Panamericana es la emisora de su hogar a diario le estará la noticia del país y del mundo en general Panamericana es un programa de excepción un amigo servicial que su onda brindará para su satisfacción Panamericana está en el gusto popular con su música mejor las noticias del país y el deporte universal Panamericana está en el gusto popular Panamericana Panamericana está en el gusto popular